La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, anunció este martes la creación de su Centro Patronal de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Esto con la finalidad de consolidar la unidad de los empresarios de esta ciudad y trabajar en conjunto para generar mejores condiciones de vida. Lo anterior fue dado a conocer por Miguel Ángel Gallardo López, vicepresidente nacional de la Confederación Patronal, así como de Francisco López Díaz, director general de Coparmex. En la presentación del nuevo patronato, se informó que se designó a Constancio Antonio Narváez Rincón como nuevo presidente del Centro Patronal de Chiapas. El día de hoy tuvimos una gran concurrencia de empresarios que nos hicieron favor de aprobar una planilla que se presentó, que la tengo aquí a la mano, que consta de 45 empresarios, que forman parte de la planilla que se aprobó y pues me honran con el nombramiento de presidente de Coparmex, Chiapas y con mucho gusto y entusiasmo vamos a tratar de desempeñar esto honrosamente. Bueno, primero tenemos que organizarnos muy bien, establecer programas de trabajo con cada una de las comisiones. Vamos a reunirlos mañana ya formalmente para hacer un plan de trabajo y de allí saldrá ya las tareas que tengamos que hacer de aquí en adelante en el centro empresarial. Cabe mencionar que la Coparmex está conformada por una red de 65 centros empresariales, 13 federaciones, 3 representaciones y 14 delegaciones. Además, sus más de 36 mil empresas socias en todo el país son responsables del 30% del Producto Interno Bruto y de 4.8 millones de empleos formales. Invito muy cordialmente a todos los empresarios de Tuxla y de Chiapas, del centro de Chiapas, San Cristóbal, Comitán, para que voluntariamente nos honren con su inscripción, para que podamos engrosar y fortalecer este centro patronal. Con información de Rubí Zúñiga e imágenes de Ignacio Vázquez, informó para Síntesis Televisión, Guillermo Rodríguez.